Hola, mi nombre es Tiara Naís Lielaf Mayoriga, tengo 11 años, voy en septo básico y estudio en el colegio Laura Vicuña de Valdivia. Y eso queda en la decimacuarta región de los ríos. Y les quería presentar este libro que se llama Esther y Mandraula, o sea, una bruja y su gato. Y la escritora que escribió este libro se llama Sofía de Aigüe, y la editorial que escribió este libro se llama Zig Zag. Y les voy a presentar este libro que me encantó, que tiene muchas aventuras, magia, como... Y nos lleva a conocer otros mundos extraordinarios, y además tiene muchas ilustraciones, como pueden ver acá. Y la protagonista de este libro se llama Esther. Ella es una brujita aprendiz que vivía en un lugar de brujas, pero ella quería conocer cómo era el reino humano. Quería saber cómo eran, cómo vivían, y junto a su gatita Mandraula, que es muy curiosa y traviesa. Se fueron a vivir a este entretenido aventura, así que los invito a leer esto.